¿Qué es el cable bimetálico? Lo que el presidente Peña prometió cuando entró a la presidencia fue exactamente eliminar estas trabas de todos esos que hacía tanto daño al país y lo está cumpliendo. Gracias a eso nuestro cable bimetálico ha podido posesionarse hoy por hoy en México y en el mundo. Creo que tenemos una gran oportunidad de expansión porque por primera vez en toda la historia de los conductores tenemos la oportunidad de tener un cable muy superior al que existía antes de cobre ya que es más ligero y más económico. Entonces yo creo que para cualquier persona que tenga la intención de invertir en nuestro país es una gran oportunidad el llegar hoy porque estamos cambiando. Estamos cambiando todos los vicios que traíamos de hace muchos años y se está cumpliendo la palabra que nuestro presidente nos dio cuando tomó posesión. Me vislumbro en el futuro dominando el mercado de los THW con este producto y creo que ahorita somos líderes mundiales y no tenemos competencia.